Bueno, momento de otro móvil porque nos vamos a ir hasta el puerto de Montevideo donde surgen novedades. Exacto, porque por estas horas están llegando cuatro cruceros a Montevideo. Recibimos a Emiliano Bickman. ¿Cómo estás, Emi? Lumberto, ¿cómo están? Bueno, con calor les podría decir que estoy a esta hora. Efectivamente, cuatro cruceros de gran porte que han atracado en esta jornada aquí en Montevideo unos 7.000 cruceristas. El primero de los cruceros arribó aquí al puerto capitalino sobre las 7 de la mañana y se prevé que el último ya se vaya sobre las 22 horas de esta jornada. Muchísima, pero muchísima gente. Ustedes ya van a ver alguna de las imágenes que estuvo realizando más temprano nuestro compañero Richard Galín. Porque hay un intenso movimiento a esta hora aquí en el puerto de Montevideo. Se cree que hubo un aumento del 10% de la llegada de cruceros en esta temporada si lo comparamos con el año anterior. Además, según las autoridades de la Administración Nacional de Puertos, si comparamos el año 2019, año prepandemia, con este el aumento fue del 40%, por lo que las autoridades están más que satisfechas. Unos 108 cruceros han llegado a nuestro país desde octubre de 2023 hasta esta jornada 19 de febrero. Hace unos minutos nada más tuvimos la posibilidad de dialogar con el Ministro de Turismo, Tabaré Viera, quien habló de este crecimiento y bueno, destacó la llegada de turistas a nuestro país. Este año seguramente vamos a estar creciendo en el entorno del 10% con respecto a la temporada pasada, que ya fue muy buena. Recuerden que en el 2022 arribaron a nuestros puertos 320.000 pasajeros con 187 buques, que ya fue un récord en los 8 años anteriores. Y esta va a superar a la anterior, así que estamos muy contentos porque los turistas que bajan de los cruceros descienden, toman buses para hacer tours, city tours. Algunos van incluso hasta Colonia, o si no van a tener una escala en Punta del Este van hasta allí, o van a visitar una bodega turística. Es decir, la distinta oferta turística del país en estas horas que descienden de los barcos quienes nos visitan, conocen, tienen una impresión de Montevideo y del Uruguay. Y después vuelven seguramente con sus familias a hacer vacaciones, muchos de ellos.